¿Qué es el impacto de los camiones de carga? Otro de los aspectos es que Codensa es quien presta el servicio de iluminación adicional para el festival. Aquí vemos como sin ninguna técnica y sin ningún protocolo arrastran, jalan e impactan los árboles, tanto colgándolos de las ramas de las horquetas. Son cables pesadísimos y simplemente los ponen encima de las ramas sin ninguna técnica, jalando y jalando metros y metros de cables y así en cada uno de los tramos donde tienen que atravesar la iluminación. Entonces sorprende esta falta de alineamientos. Esto es en el Parque El Virrey Alimentarte. Estos cables de cobre son pesadísimos también y peor aún, son usados en la zona de corredor ecológico de Ronda. Vemos como se descuelgan cayendo sobre los árboles, no hay amarre, simplemente los tiran, no hay ninguna revisión de nidos, simplemente estamos improvisando. El desmontaje muestra una improvisación, jalando estos cables pesadísimos, se dice como se vio en la imagen que son de cobre. Aquí se quedó enredado uno de los cables y ahí se va a ver como al momento de jalarlo quiebran una rama. Este fue un video que tomó bastante tiempo y fue editado para fines de divulgación, pero simplemente rompiendo ramas, jalando, sin saber si hay nidos o fauna asociada. Ahora sorprende que no haya ningún lineamiento, no hay ninguna presencia institucional acá, ni del administrador del parque, ni de la Fundación Corazón Verde, ni de la Secretaría de Ambiente. Aquí están como embolatados, mirando cómo vamos a bajar ese cable que se quedó enredado en el árbol. Simplemente mirando si se puede descolgar. Estamos al lado del canal, el Virrey, que es corredor ecológico de Ronda y que tiene unos usos restringidos de protección. Aquí, nada de lineamientos ambientales, ni ninguna presencia institucional. Como se ve, los árboles son bastante afectados, tanto donde está colgado el cable como el árbol que está debajo. No hay tampoco ninguna señalización o ningún aviso para que la gente no entre a esta zona. Incluso hay atrás de una persona de promo ambiental que está podando el pasto. Y pues no hay ninguna señalización para que se mantenga fuera del área. Como se dijo, son cables bastante pesados. Y pues, miren cómo se mueven las ramas. No han podido. No han podido. Entonces, ahí se ven que los impactos de un festival y un evento masivo tienen que mirar otros componentes. No solamente el césped, sino si se requiere energía, cómo no hay unos lineamientos, una forma de hacerlo bien. Así es como se hace en el año 2019.